...hoy tenemos a uno de ellos con nosotros que vamos a conocerle ya... ...se llama Diego Rodríguez, es el chef del Hotel Spa Bodega Finca de los Arandinos... ...en Entrena La Rioja, vamos... ...¿Qué tal Diego, encantado de conocerte... ...un va a ser muy grande, bueno te has formado con muchos cocineros de renombre... ...y has estado en muchos lugares, pero al final terminas en tu tierra, en Entrena porque eres de aquí... ...más o menos era lo que buscaba, volver a casa, intentar desarrollarlo aprendido con todo el mundo... ...y aquí estamos, haciendo cocina con mucha identidad, cocina de la tierra... ...una cocina de producto, lo que a mí me llama la atención, trabajar el producto de nuestra tierra... ...pues vamos a conocer si te parece tu cocina... ...perfecto, pues vamos... ...pues creo Diego que nos vas a preparar un plato con uno de los productos emblemáticos... ...una de las joyas de esta zona de La Rioja... ...este puerro sensacional, ¿no? ...¿Qué plato nos vas a preparar? ...pues vamos a preparar un atadillo de puerro con crema de ajo blanco... ...y un cordón de jugo de carne... ...bueno, el puerro es el ingrediente principal del plato... ...pero tiene más, explícanoslo... ...vale, pues llevamos el puerro, papada y los ingredientes del ajo blanco... ...ajo, almendra, agua, pan de víspera, vinagre de jerez y aceite de oliva... ...vanos a la obra... ...hemos dejado ya los puerros cociendo y vamos a aprovechar este tiempo para preparar el ajo blanco... ...exactamente... ...tenemos ya los puerros cocidos... ...el ajo blanco que ha estado una noche en la nevera, ya lo tenemos triturado, listo... ...y tenemos aquí la papada de ibérico... ...todo listo ya para terminar el plato de confeccionarlo... ...ya tiene la temperatura y ya estamos en la fase final del plato... ...colocamos el atadillo, un poquito de jugo de carne... ...cebollino picado para dar el toque fresco... ...y el prescindible aceite de oliva... ...qué belleza de plato Diego, qué natural... ...y qué reflejo además de la tierra... ...yo quiero conocer, ¿eh? ...cómo se elabora este puerro, es tan extraordinario... ...cómo se hace, cuál es la técnica... ...así que si te parece, me acompañas, me llevas... ...y me cuentas quién produce esta joya gastronómica... ...te parece, pues vamos... ...tranquilamente, vamos... ...bueno Diego, pues este es el artífice... ...hombre... ...cómo estás, Félix... ...buenas, muy bien... ...por qué son tan buenos, tan extraordinarios... ...los he probado y son deliciosos... ...por qué son tan magníficos estos puerros de entrena... ...son porque están plantados artesanalmente... ...como hace muchos años... ...la diferencia de los puerros normales... ...son que, bueno, estos están curvados... ...tienen más verde que blanco... ...y luego también es importante que... ...están muy altos al nivel del mar... ...están a 500 metros... ...y eso les da más sabor... ...el frío también les viene bien... ...y luego la sabiduría seguro... ...que habéis heredado padres y abuelos... ...hombre, de abuelos... ...claro, el abuelo... ...el abuelo sabía cómo hacer las cosas... ...hombre, a mí es el que me ha enseñado todo... ...dedicación y atención... ...claro, efectivamente... ...pues que sigan así tus hijos... ...y muchas más generaciones... ...cultivando estos puerros tan fantásticos... ...muchas gracias, Félix. ¡Gracias! ¡Gracias!